Esta es una infraestructura largamente demandada, una obra muy compleja, muy compleja de hacer, un reto técnico, probablemente sea la obra más compleja que se está haciendo en estos momentos en Canarias y aprovecho y felicito a la UTE por el trabajo, también le has abierto de que no va a haber modificado ni revisiones de precios, pero bueno, la idea es que se ha hecho un trabajo importante, se ha trabajado con mucha presión para poder inaugurarlo cuanto antes, porque efectivamente lo que hoy inauguramos va a salvar un tramo de la carretera tremendamente peligroso y que en invierno, ojalá que vengan las lluvias pronto, pero en invierno hemos tenido que suspender, cerrar la carretera y dejar en comunicado en muchas ocasiones la aldea por los desprendimientos. Por ello creo que todos estamos hoy tremendamente felices. Ya se ha agradecido a los gobiernos anteriores, quienes planificaron territorialmente, quienes buscaron los recursos económicos, quienes adjudicaron la obra y quienes la continúan, porque al final, como todas las grandes cosas, pues tienen un recorrido en el tiempo mucho mayor que los periodos electorales. Y eso significa que ha sido el trabajo de mucha gente que han apostado y han creído por esta infraestructura por la que estamos hoy aquí. Y no quería que hoy nos olvidásemos de todos aquellos, de aquellos gobiernos presididos por Pablo Ino Rivero, una parte, como bien había dicho Pablo, como vicepresidente del gobierno en su etapa, también como Ángel Víctor, hoy ministro, como presidente del gobierno, y hoy nos toca a nosotros. Pero no se trata de quién se saca la foto ni quién corta la cinta. Lo importante es que al final los acuerdos amplios políticos permiten que las infraestructuras avancen y que las sociedades avancen. Y eso es quizás con lo que quiero terminar. Que hagamos todos una referencia de que hay cosas muy importantes que trascienden a los periodos electorales, que trascienden a las fuerzas políticas y que desde luego son en beneficio de toda la ciudadanía. Al menos aquí en Canarias somos capaces de ponernos de acuerdo para hacer estas cosas. Muchas gracias. Estoy deseando dar una fecha para inaugurar esta fase completa, segunda fase completa que va desde el Risco hasta Gaete. Pero es cierto que hay que ser prudentes porque es una obra de una complejidad, como he dicho, muy importante. Estamos hablando de nueve túneles, dos viaductos, una obra importante, más de ocho kilómetros y que hoy se da un salto cualitativo con este túnel de Faneque muy relevante. Pero es verdad que nuestra idea es esta legislatura, antes de que finalice esta legislatura, poder abrir los 8,5 kilómetros del tramo del Risco hasta Gaete. Ese es el objetivo y para eso estamos trabajando. Si es antes, pues desde luego lo vamos a celebrar igualmente, con un poquito más de celebración. Y si es un poquito más tarde, pues esperemos que no. Se está trabajando para simultáneamente, que estamos haciendo trámites en medio ambiente para tramitar los viaductos, estamos trabajando prácticamente en todos los segmentos. Piensen que todos los túneles están cavados ya. Si pueden ver la obra de aquí hasta Gaete, verán precisamente que todos los túneles ya están cavados. Hay algunos que tienen una cota muy alta o muy baja y no lo ven de entrada, pero si lo buscan lo encuentran. Y desde luego verán que prácticamente está finalizado. Los siguientes hitos serán los viaductos y en eso efectivamente estamos trabajando para que sea cuanto antes. Bueno, desde el Risco hasta Gaete es la segunda fase de la carretera de la aldea. Recuerden que la primera fue desde el Risco hasta la aldea. Esta segunda fase, con un presupuesto de más de 150 millones de euros, tiene nueve túneles y dos viaductos. Los nueve túneles están excavados. En este caso, dos van a puestos en servicio en el día de hoy, que son los dos túneles de Fanec, que son los más largos, de dos kilómetros, puestos en funcionamiento en el día de hoy. Y el resto de túneles están cavados y evidentemente pendientes de finalizar. Pero la obra está a más de un 60% de ejecución, por lo tanto estamos en la fase casi última de ejecución de la obra. Es verdad que queda tiempo, quedan años de obra, pero esperamos, insisto, que esta legislatura la tengamos finalizada. Cuando esté terminado todo, sé que el tiempo que hoy se necesita para ir desde a Gaeta hasta el Risco se va a ver disminuido en la mitad. Es decir, ese es el primer elemento de ganancia, pero no es el único. Hay otro elemento mucho más importante que hoy lo vemos claramente, que es el de seguridad, el poder ir en una vía segura. Esta vía de Faneque, este tramo que por la vía de la Gran Canaria 100 eran 3,2 kilómetros y ahora se quedan 2 kilómetros, era una vía extremadamente peligrosa, que había tenido muchos accidentes importantes y que desde luego hoy ya nadie se tiene que jugar la vida para venir, en este caso, para la aldea. Bueno, lo primero es decir que en el día de hoy, esta noche, los hombres y mujeres de la aldea van a dormir más aliviados y más aliviadas porque por fin se abren los túneles de Faneque. Es una obra imprescindible por la seguridad. 365 curvas había entre a Gaete y la aldea y esto acerca, sin duda, a la aldea y al resto de la isla. Con seguridad, una obra imprescindible en la que se ha hecho un gran esfuerzo. Quiero aquí reconocer también la labor, lo ha hecho el consejero actual, del anterior consejero, ya no franqui, que en el año 19 salió adelante una declaración de impacto ambiental. Y por último, tener la tranquilidad, ya lo he dicho en mi intervención, de que todo el dinero, toda la partida que sea precisa para culminar esta obra está garantizada porque está en el vigente convenio de carretera. Espero que en un par de años podamos estar ya en la culminación con los viaductos de una de las obras más necesarias en el conjunto del país y no porque haya mucha población en la aldea, sino fundamentalmente porque estamos previendo que pueda haber accidentes y pérdidas de vidas humanas en una carretera que era muy difícil y muy peligrosa y ahora es una carretera segura del siglo XXI. Gracias.